que fue algo corrupto, porque me lo dijeron, ¿no? Me dijeron que, literalmente lo que me dijeron fue tienes todo, pero necesitas pagar un derecho de piso. Es la primera vez que compites aquí. Yo tenía pensado ya no competir precisamente por eso, pero después dije, no, aquí es en donde puedo ponerme a prueba. Y muchas veces me preguntan, ¿te arrepientes de haber hecho esto? Te voy a decir de lo que me arrepiento. Competir es una experiencia que te va a cambiar la vida, el modelo mental precisamente, porque una vez que tú te pones en una tarima, no vuelves a ser el mismo. Hola, ¿qué tal amigos de XT Labs? Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio, en otra entrevista. Aquí yo estoy más que contenta con un gran amigo mío, competidor profesional, tiene su propia aplicación, tiene sus propios suplementos, ¿qué más podemos decir? Fer Valdés, ¿cómo estás Fer? Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar contigo, listo para platicar un buen rato también. Perfecto, aquí estamos. Entonces, mira, aquí ya trae su agua Fer, aquí traigo mi cafecito. Entonces, vamos a echar aquí el chisme, el chisme fitness a gusto. A ver, pero vamos a empezar. ¿Cuántos años tienes? Para los que se andan preguntando, ¿qué edad tienes? Tengo 32 años. 32 años, nos conocimos, siempre lo digo, pero de verdad me pongo a hacer cuentas y digo, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Hace 15 años. 15 años. Totalmente. Y yo te sigo viendo como hace 15 años, ¿eh? Igual de chiquita. Exactamente. No, tú cambiaste, pero monstruosamente te lo puedo decir, o sea, cañón. O sea, tu físico cambió demasiado desde hace 15 años que te conocí para ahorita, nada que ver. Pero, a ver, claro, estaba súper delgado. Súper delgado. Exactamente. ¿Cómo empezaste en el deporte? Ya no compitiendo, sino en el deporte. Claro, mira, fueron dos cosas las que principalmente me motivaron a ir a un gimnasio. La primera cosa es, yo creo que a la mayoría de los que hemos entrado a un gimnasio, que fue, por supuesto, mi incomodidad con mi físico. Como estamos platicando, yo era muy delgado y siempre me han gustado mucho los deportes de todo tipo, especialmente los deportes de contacto. Entonces, siempre estar tan delgado, el ojo dice todo. Ya vimos el ojo de los deportes de contacto. ¿No creen que se peleó? O sea, bueno, sí, pero fue arriba, ¿verdad? Fue a través del deporte, exactamente. Bueno, y estar delgado me ponía en mucha desventaja. Entonces, siempre traía eso en mi cabeza como quiero ser más grande, quiero ser más fuerte, e incluso estoy seguro que es una imperativa muy masculina. De hecho, siempre, como hombre, siempre necesitas sentirte en la versión más fuerte de ti mismo. Entonces, eso fue algo que traía, pero principalmente fue este segundo factor el que me terminó llevando un gimnasio, que fue en ese momento de mi vida yo traía un caos completo, un caos completo, estaba pasando por un momento de esos momentos bajos en tu vida. Entonces, necesitaba un área en donde canalizar la energía que traía, porque yo en ese momento vivía enojado, vivía enojado, vivía con ganas, por eso todo el tiempo andaba buscando dónde desahogar ese enojo. Con quién pelearte. De forma incorrecta. Exactamente. Entonces, cuando fui a un gimnasio, encontré el medio perfecto para canalizar precisamente todas esas emociones a través de algo positivo, a través de series, a través de repeticiones. Y fue algo que desde el primer día que puse el pie ahí, dije, quiero más de esto y no solamente quiero más de esto, sino que necesito más de esto precisamente para canalizar lo negativo a positivo. Y te enamoraste, ¿no? Como de todo el proceso y de ir viendo esos cambios mentales que te da el ejercicio y además físicos, te enamoraste de esto. Totalmente, totalmente. Yo siempre lo he dicho, para mí, el gimnasio es el amor de mi vida, literalmente. Oye, entonces, ¿a los cuántos años podrías decir como que empezaste a transformarte y hacer ejercicio? Fue exactamente cumpliendo 16 años. Y digo exactamente porque recuerdo que el día de mi cumpleaños fue coincidencia, pero el día de mi cumpleaños fue que estaba pagándome la primera mensualidad en mi gimnasio de vida. Ok, ok. Está súper padre esa coincidencia, ¿no? Coincidencia, pero digo, por algo pasan las cosas. Totalmente. Pero por ti competir, o sea, te pudiste haber ido al MMA, al Vox, al Gol, o sea, cualquier otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué competir? Mira, la realidad es que por mucho que me encanten estos otros deportes de contacto que hablamos, el gimnasio fue lo único que por alguna u otra razón me hizo disciplinarme al 100%. Ok. Es decir, fue lo único en lo cual no fallaba. Y esto es porque tú sabes que el horario de un gimnasio prácticamente está abierto todo el día. Sí. Es un deporte sumamente individual. Es decir, no necesitas a otra persona para practicarlo necesariamente. Puedes entrar con algún amigo, con tu pareja, pero también puedes ir a hacerlo solo, ¿no? De igual manera. Entonces, esa libertad de poderlo ejercer de forma individual fue la que me hizo ser muy constante. Entonces, al ser constante y al gustarme tanto, lo primero que pensé fue ¿cómo puedo hacerlo bien? ¿Cómo puedo hacerlo de forma profesional? ¿Cómo puedo hacer una vida de esto? Porque también resulta ser que la realidad es que a mí antes que eso no me gustaba nada. Nada. Yo me acuerdo que yo pensé ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué voy a hacer? Yo veía la vida cotidiana y realmente yo te lo platico muy abiertamente. Nunca me han encantado las cosas que yo veo que al resto les encanta. Siempre te digo gustos muy personales y es por eso que de igual forma nunca me sentía completamente encajando en una sociedad hasta que encontré el gimnasio y cuando encontré eso fue como una salvación para mí. No solamente el aspecto emocional como te platico, sino también para que mi vida tomara un rumbo específico. Entonces ahí fue cuando empecé a plantearme ¿qué hacen las personas que les encanta el gimnasio? Porque yo veía que era un gremio completo y fue cuando empecé a investigar. Vi que existía el ámbito de las competencias que efectivamente se podía trascender de una forma más profesional y de igual forma dirigir esos esfuerzos hacia un lugar en específico y fue ahí cuando descubrí las competencias. O sea, y también sabes qué es lo que veo que en competencias y en los deportes, pero bueno, sobre todo en las competencias tienes que tener como un gran círculo de apoyo, ¿no? O sea, apoyarte de, no sé, por ejemplo, tu mamá que le gusta el ejercicio, tu novia que también va contigo al ejercicio y todo eso. Tienes que tener como un círculo fuerte de apoyo, ¿no? ¿Es importante o no esta zona? Es 100% importante y me parece que eso se puede extrapolar a cualquier otro ámbito de la vida en el cual uno quiera tener éxito. Necesitas contigo personas, necesitamos, mejor dicho, personas que estén vibrando en la misma sintonía que uno. Cuando yo empecé en el gimnasio, realmente, como bien dices, la única persona que le gustaba entrenar era mi mamá, que por supuesto fue un súper apoyo, un súper apoyo porque tener, yo en ese entonces seguía ahí viviendo con ella, entonces tener de forma inmediata a alguien que esté en esa misma sintonía es increíble. Híjole, claro. Sin embargo, todos mis amigos eran amigos de la fiesta. Sí, sí, me acuerdo. Sí, 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 de la destrucción, de todo lo que no vibra precisamente con algo fitness. Entonces, decidí apostar todo por la visión que yo tenía y literalmente me quedé solo. Yo iría un par de años, pero no importaba porque yo estaba muy emocionado realmente con el gimnasio, estaba muy enfocado con lo que quería hacer y con mucha fe de lo que me quería convertir. Pero sí es importante aclarar esto porque muchas personas cuando empiezan el estilo de vida, yo veo que uno de los detonantes para que terminen abortando de forma rápida es precisamente que otras personas que no entienden eso los juzguen, no compartan. Los critican. Exacto, y quiero decirles que eso nos pasa muchísimo y no por eso debes de claudicar tus objetivos, tienes que mantenerte constante. ¿Por qué? Porque cuando te mantienes constante, sucede esto, sucede que después en el camino empiezas a conocer muchas personas que van vibrando en tu misma sintonía y que incluso te pueden aliterar más el viaje, pero uno tiene que estar dispuesto a aventarse un tramo solo y después todo se va alineando. Justamente ahorita que dices de los amigos es muy cierto que tu círculo se va haciendo más pequeño y más pequeño y recibes muchas críticas y te juzgan, ay ya cómete un taquito, no te va a hacer nada, no hombre, ya estás obsesionado tú con el gimnasio, ya estás bien flaco, estás bien, o sea, yo cuando iba a competir de que ¿por qué no comes más? Ya te ves enferma y yo, no estoy enferma, voy a competir, déjenme en paz, entonces sí como bien dices se va haciendo como muy pequeño el círculo, pero yo creo que si tú tienes la mentalidad como clara a tus objetivos, a dónde vas, pues el ruido que pase alrededor no te va a afectar, pero sí es importante juntarte con las personas indicadas como para llegar o para que te faciliten más ese logro del objetivo, empezando, no sé, por tu mamá, por ejemplo, con tu preparador, esto, el otro, o sea, como que todos esos procesos que hay que seguir y bueno, Fer, ahorita, ¿en qué andas? Platícanos justamente ahorita, o sea, no estás en un season, pero ¿en qué andas? Fíjate que los últimos dos años de mi vida los he dedicado mucho a centrarme en el crecimiento de nuestra marca, principalmente la línea de suplementación que tenemos, estamos trabajando en sacar más suplementos, actualmente tenemos nuestra proteína, la glutamina, la creatina, viene por ahí un pre-entreno que estamos ya probando y me he centrado demasiado en la aplicación que tenemos, la aplicación que tenemos se enfoca básicamente a transformaciones físicas, la transformación física que la gente esté buscando, tengo programas para hombres, para mujeres, programas de volumen, ganancia muscular, definición, bajar de peso, entrenamientos en casa, entrenamientos en gimnasio, vaya, tú sabes todo, literal, las opciones que pueda requerir una transformación física, actualmente tenemos más de 8 mil usuarios en la aplicación y me gusta mucho dar un seguimiento tan personal como la persona de mi equipo lo requiera, tú sabes que hay muchas personas que les gusta ser bastante individuales y que tengan tu plan y simplemente dame mi espacio y yo me encargo de hacerlo, como hay también otras personas que les gusta mucho ir de la mano contigo, preguntarte cosas, entonces todos los días estoy al pendiente de ellos y eso es en lo que me he enfocado estos últimos dos años. que padre Fer, nosotros por ejemplo sabemos para qué funciona una proteína, qué uso le puedes dar, cómo se ocupa una máquina del gimnasio, pero hay gente que no sabe nada, o sea absolutamente nada, que están desde ceros y les da pena preguntar, pena acercarse, todos, todos iniciamos, tú y yo iniciamos de saber absolutamente nada, entonces es como algo bien importante que no les dé pena que se acerquen a los instructores, a la gente, todos iniciamos sin saber, entonces es un proceso de ir aprendiendo como tal. 100% y totalmente, de hecho una de las cosas que me motivaron, que yo diría que es la principal que me motivó a realizar esta aplicación, es precisamente que yo me siento en deuda con nuestro deporte que es el culturismo, me siento en deuda emocional incluso porque como te lo digo, a mí eso me salvó mi vida, me dio una dirección a mi vida y siempre he notado muchas áreas de deficiencia que tenemos en nuestro deporte, como existen muchas áreas de deficiencia en todo, sobre todo tú me entenderás muy bien porque eres una perfeccionista también, entonces analizándolo intento poner mi granito de arena por así decirlo para mejorar esas deficiencias y una de ellas es precisamente lo que dices, que hay muy poco apoyo para los principiantes, para los intermedios, desgraciadamente de repente estamos en un medio en el cual el que más sabe es el que menos comparte y creo que esto es lo peor que puede pasar en un gremio para que crezca como me gustaría que crezca todo lo contrario, todo lo que yo sé mi misión es compartirlo a otras personas porque pasando ese mensaje considero que estoy redituándole un poco al gremio del culturismo que me ha dado tanto. Oye Fer, y por ejemplo tú cuando eras pequeño imaginémonos al Fer de 7, 10 años ¿te imaginabas? Decías yo quiero ser diferente o de que no, yo quiero ser doctor o yo quiero ser esto o tú tenías como que el corazón de chiquito como de yo quiero ser algo diferente. Totalmente, totalmente. Creo que hay cosas y hay autenticidades de nuestra persona que siempre conservamos. Yo te aseguro que tú y todos los que nos estén viendo hay cosas de niño que nunca se te quitan. Sí. Y en mi caso es precisamente ese factor soñador. Antes que todo, antes que campeón, antes que culturista, antes que todo eso, yo soy un soñador eterno, siempre me he planteado metas altas para mi persona y esto fue desde muy chico, aun cuando desde muy chico todo estaba en contra mía, no solamente en el factor económico, sino también en el factor social, en el factor familiar. Yo siempre estaba soñando y yo quería marcar una diferencia. Siempre, siempre lo sentía así. Incluso todas estas vidas cotidianas que platicamos, que a ver, no hay nada de malo en estas vidas cotidianas. Yo entiendo perfectamente que cada quien tiene su significado de felicidad y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Simplemente pienso que habemos personas que nacemos con ese deseo de hacer algo distinto, de vivir bajo nuestros propios ideales, de marcar una diferencia. Entonces, eso definitivamente siempre lo supe. Desde chico no sabía realmente en dónde iba a ser como te iba a ser. Solo sabías que iba a pasar. Pero siempre supe que iba a pasar y ahora, haciendo una retrospectiva, me doy cuenta que también siempre supe que iba a hacer a través del deporte porque a pesar de que empecé a los 16 años con el gimnasio específicamente, siempre fui muy activo en todos los otros deportes desde niño. Ok, siempre fuiste muy deportista. Y Fer, me platicas como que estabas en un proceso mental no tan bueno en ese momento, pero tú sabes que, por ejemplo, este deporte es muy exhaustivo física, mental, emocionalmente, y hay un tema que yo quería platicar contigo porque la verdad es que cada que veo tus historias y desde que te conozco hemos platicado en persona todo, siempre es como muy para adelante, muy echado para adelante, muy vibras positivas, hablar contigo, o sea, es natural acabar con una sonrisa y decir, sí se puede, ¿no? Sí se puede lo que estoy pensando, lo que estoy imaginando, pero hay un tema aquí que es como la depresión y la ansiedad. En estos días se ve mucho, se ve mucho y más por la pandemia, por todo lo que hemos estado viviendo, pero hay muy poca información y la gente la verdad es que no se anima a decir, ¿sabes qué? Yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, yo tengo esto, digo aquí abiertamente te comparto, por ejemplo, a mí me daban ataques de ansiedad de meterme a bañar a las 2 de la mañana en la regadera llorando, o sea, literal así y no es algo que yo exponga tanto por ejemplo en mis redes o algo así, pero pasa, o así es algo que pasa. ¿Tú has tenido como que estos capítulos o mientras, antes de competir o durante la competencia o en algún momento de tu vida? Definitivamente he tenido capítulos, yo podría decir y aún sin darme cuenta, pero podría decir que toda mi infancia tuve un capítulo muy similar. Ok. Desde niño yo pasé por una serie de sucesos incluso traumáticos si quieres llamarlo, yo vengo de un lugar precisamente de un círculo mejor dicho, yo hablo mucho a través de mis redes sociales de fondos porque sé lo que es tocar fondo, desgraciadamente muchas personas cuando escuchan el fondo lo relacionan únicamente a lo económico, pero la realidad es que hay fondos peores que algo económico, al fondo que yo me refiero, me refiero, vengo de círculos muy violentos de niño, entonces todos esos círculos a mí me mantuvieron en un episodio de depresión continua. Ok. No obstante, lo que yo quiero decirles a todos los que puedan pasar por eso es que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad salvarnos a nosotros mismos por el medio que sea necesario, es decir, primero que todo rehusarnos a la idea de que tenemos una depresión. Ahora, por supuesto entiendo que hay esto lo diagnostican ya como una enfermedad que se tiene que tratar y tal, sin embargo, y te aseguro que es un porcentaje mínimo de personas el cual realmente lo están atravesando como una enfermedad como tal, el reto son solo episodios como el que yo lo tuve precisamente. Lo que te quiero decir con esto es veo muchas personas que se autodiagnostican con depresión o ansiedad. Que apenas pasa algo y ya tengo depresión, ya tengo ansiedad, ya tengo algo así, ¿no? Y tal vez no estás viendo que solamente es un capítulo en tu vida y que muchas veces cambiando la mentalidad de cómo veas las cosas puede ser que salgas de ese bachecito tú solo, ¿no? Totalmente, además de que te voy a decir algo, como te comento, cuando yo entré al gimnasio estaba pasando por este episodio porque yo te platico que vivía enojado, pero esa era mi forma de tristeza, jamás mi forma de tristeza ha sido como de llorar o de sentarme y dejar que la vida pase, pero mi forma de tristeza siempre ha sido agresiva, por así decirlo, pero así en el día era una forma de tristeza. Lo que yo pude descubrir es que todos estos sentimientos de depresión o ansiedad o enojo, cualquiera de estos sentimientos que se consideran negativos son una fuente infinita de energía si la pones a trabajar, es decir, no está mal pasar por un episodio de depresión, no está mal pasar por un episodio de ansiedad, no está mal sentirte enojado por ciertas cosas, lo que está mal es que esos sentimientos te petrifiquen y dejes que la vida te pase encima porque la crueldad de la vida nos marca que no importa cómo nos sintamos el día de mañana, el mundo sigue girando, el sol sigue saliendo, todo sigue, entonces, o te pones las pilas y te recuperas de eso o esos sentimientos los pones en una dirección o si no, la vida nos va a pasar por encima y lo que decidí hacer fue precisamente eso, listo, me siento triste, perfecto, me siento enojado, perfecto, tengo una energía infinita en esos sentimientos, en donde los pongo a trabajar, los puse a trabajar en el gimnasio y 16 años después aquí estamos platicando una historia muy diferente de una persona que es muy feliz y esto lo digo para que se den cuenta como siempre contamos con la capacidad de transformar algo negativo a positivo, pero necesitamos tomar acción, acción es lo que va a hacernos llegar realmente a un estado de felicidad. y yo creo que si hubieras canalizado todo ese enojo, todo ese, todos esos sentimientos que sentías de forma diferente, ahorita no estarías ni cerca de donde estás feroza, hubiera sido la historia de Fernando Valdez completamente diferente si hubieras dejado que todos esos sentimientos pues fuera ya, ay, pues ya estoy deprimido, pues ya qué más hago, pues ya esto no sé, entonces yo creo que el primer paso es como aceptar, ¿no? Tengo depresión, tengo ansiedad, me siento fatal, no tengo lo que tú quieras, acepta cómo te sientes y si es necesario busca ayuda de un psicólogo, de un, o sea, de un profesional, ¿no? Pero obviamente nadie te va a ayudar más que tú solo y como una buena mentalidad y que le des y que le des para adelante, entonces la verdad eso sí, sí es algo que podemos decir un primer paso es aceptarlo, ¿no? O sea, como aceptar lo que estás sintiendo y trabajar y trabajar en ello. Y ya pasaste por todo eso, pero empezaste a competir, tuviste todo ese show, ¿cuál ha sido como tu momento en las competencias más feliz? O sea, que tú digas, wow, lo volvería a vivir mil veces, fue tu momento más feliz dentro del ámbito del fitness, por ejemplo. Diría que fueron dos momentos, dos competencias en particular, que fueron incluso las que más me disfruté, que fue la primera vez que competí. Ajá, ¿en Musclemania? ¿Cuál fue? Exactamente, sí, sí, ¿verdad? De Musclemania, sí. Esa competencia me la disfruté demasiado porque fue incluso como un viaje espiritual para mí. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, era un reto nuevo. Te voy a decir que antes de esa competencia nunca en toda mi vida había puesto todo mi esfuerzo verdaderamente en algo. Entonces, me acuerdo que dije, voy a poner todo mi esfuerzo, todo, voy a hacer todo al pie de la letra, voy a irme a la cama todos los días sabiendo que di el cien por ciento. Fue lo que hice y conseguimos la victoria. Entonces, esa fue la primera vez en mi vida que realmente me di cuenta que la vida es bastante justa. Vivimos en un mundo en el cual muchos se quejan y dicen, no, la vida no es justa, esto, lo otro. Entiendo que puedan pasar sucesos, que en ocasiones pueda ser injusto, pero es minoría. La vida en realidad es bastante justa y la vida en realidad todos tenemos lo que nos merecemos. Todos, 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 esa es la realidad. Entonces, me di cuenta que a medida del esfuerzo, a medida del resultado. Entonces, digamos que esa primer competencia cambió mucho mi modelo mental, cambió mucho incluso la fe en mi persona, a pesar de que, como te platico, siempre he sido un soñador. Ese fue el primer suceso realmente tangible para darme cuenta que es posible lograr las cosas. Entonces, esta competencia cambió mi modelo mental literalmente para siempre y es por eso que también siempre estoy motivando a personas a que compitan si les gusta, si les llama la atención. No necesitan pensar a largo plazo y pensar voy a vivir de eso, voy a ser profesional. No, empieza por la visión que tienes enfrente. Si quieres competir, competir es una experiencia que te va a cambiar la vida, el modelo mental precisamente porque una vez que tú te pones en una tarima, no vuelves a ser el mismo que antes de haberte puesto en esa tarima y eso es lo más importante. Entonces, ese suceso y ya por supuesto el otro, el día que gané el carnet profesional también fue fue algo muy bonito y fue algo, fue una situación muy similar también a la de la primera competencia porque fue ir como contra todo pronóstico. Yo venía de una liga que debatiblemente el nivel es menor, ¿no? A la IFBB porque sabemos que la IFBB es internacional ya. El factor más competitivo, exactamente. Entonces, eso en mi vida personal de igual manera traía muchos movimientos porque ya empezaba con el tema de mis emprendimientos y demás y como tú sabes siempre trabajar en algo aparte de competir es muy demandante, muy exigente, pero se puede, se puede, siempre, siempre hay un camino para las cosas. Entonces, yo tenía pensado ya no competir precisamente por eso pero después dije, no, aquí es en donde puedo ponerme a prueba, aquí es en donde puedo existirme al 100% y me aventuré, tomé la misma mentalidad que la primera competencia que fue decir, voy a poner todo mi esfuerzo, todo lo que tengo y salió para positivo. Entonces, esas dos competencias yo creo que han sido las que más me han marcado. Y las que, digo, tu primera competencia y donde ganaste la Procard, pero a ver, quiero tocar un tema, un tema contigo hablando de competencias, hubo una escena, yo de hecho competí también en esa vez, hubo una escena en donde justamente era un, un Mister México, si no mal recuerdo, un selectivo, no me acuerdo qué fue y no me, no recuerdo bien en qué lugar quedase, pero aventaste la medalla a los jueces. Ahorita ya me da bastante risa, ¿no? Pero en el momento todos en shock. ¿Tú estabas ahí? ¿Qué pasó? Sí, yo competí, estaba atrás, o sea, atrás de la tarima y todo eso y pues de repente de que atrás la aventas la medalla y todo eso, a ver, cuéntanos qué pasó. Claro, mira, al final del día eso es lo más importante, vives, aprendes, creces, ¿verdad? Siempre, siempre he sido un defensor de mi persona y siempre he sido un defensor de la justicia, siempre, siempre. Pero, por supuesto, mira, te voy a decir esto porque muchas veces me preguntan, ¿te arrepientes de haber hecho esto? Te voy a decir de lo que me arrepiento, me arrepiento de haber accionado de esa forma. ¿Por qué? Porque siempre debes pelear, siempre debes defenderte cuando algo injusto, corrupto, está sucediendo, siempre. Sin embargo, siempre debe de ser a través de una conciencia, no a través de un impulso, eso es a lo que voy a decir. Y definitivamente eso que sucedió fue un impulso, ¿verdad? Entonces, había otras formas de abordar el contraataque, por así decirlo. Y decidí hacer la forma impulsiva. Al final del día, no me gusta crear justificaciones, pero no tenía la conciencia que ahorita tengo. Sí me pareció y sé, mejor dicho, no es que me pareciera, sino que sé que fue algo corrupto porque me lo dijeron, ¿no? Me dijeron que, literalmente lo que me dijeron fue tienes todo, pero necesitas pagar un derecho de piso, es la primera vez que compites aquí, necesitas estar compitiendo, no te podemos dar un primer lugar de inmediato. Ok, ok. Y obviamente ahorita que conozco sobre todo este tipo de eventos, sé que así es, sé que así es. Al momento de competir ahí, yo pensé que era como las competencias de las cuales venía, que era realmente, pues, no importaba si era la primera vez, si era justo, ganabas y listo. Entonces, eso fue realmente lo que me detonó. Nunca fue algo directamente con el competidor que ganó, de hecho, y yo se lo dije ese mismo día, él lo puede decir, ese mismo día cuando salí, yo me acerqué, lo felicité y le dije, hermano, esto no es nada contigo, te felicito. No es personal. Claro, no totalmente, de hecho, hace poco subí un video en YouTube entrenando con él y todo. No es para nunca hacer algo personal con un competidor porque yo sé perfectamente que así como nosotros damos el 100, todos los competidores pasaron por un proceso sumamente difícil para llegar a este punto. Entonces, jamás fui con él. Sí, sí fue con él. Oye, ¿y te dieron la medalla o ya no? ¿La fuiste por ella o la dejaste? No, la dejé ahí, falta una medalla. Ah, bueno, para buscarla, seguro por ahí anda en el fan de la barrera todavía. Oye, hay muchas personas que dicen que este es un deporte o que lo ven muy fácil, ¿no? O sea, que lo ven de, pues voy al gimnasio dos mesecitos, ya tengo cuadros y me subo a competir, me medio pinto, me bronceo y ya. O sea, pero no ven como todo lo que hay atrás. ¿Estás de acuerdo conmigo que es un gasto fuerte? O sea, es un gasto pues entre viáticos, vuelo, hotel, la pintada, la dieta, el gimnasio, es un gasto bastante grande, pero sobre todo es un gasto mental, es un gasto físico y si no algo estamos de acuerdo es que llevas a tu cuerpo pero al límite, o sea, literal al límite hasta decir ya no puedo, híjole, mañana tiene que ser la misma rutina y entrenar cansado, tal vez no dormiste bien pero tienes que entrenar y comer lo mismo, tal vez es el cumpleaños de tus papás y no vas a estar, o sea, te pierdes de muchos momentos y de muchas cosas, ¿no? Entonces la verdad es que sí es un desgaste emocional, físico y todo eso, pero hay gente que pues que no lo ve, o sea, ¿tú qué opinas sobre esa gente de que pues no lo toma tan en serio como es? Considero que ahí es donde nosotros tenemos que poner precisamente nuestra parte para difundir porque no voy a juzgar que no se den cuenta, el problema es que muy pocas personas lo muestran, esa es la realidad, muchos competidores se centran solo en competir y listo, no en compartir el proceso, es por eso que en YouTube, por ejemplo, yo tengo la mayoría de mis preparaciones documentadas y muchas personas me han dicho jamás me imaginé que hicieran tantas cosas, jamás me imaginé que pasaran por un proceso de deshidratación, jamás esto, jamás otro, entonces entiendo que no entiendan porque cómo vamos a entender algo que no estamos que no conocemos exactamente, pero no definitivamente lo que dices, todas las disciplinas sobre todo en alto rendimiento tienen su nivel de exigencia brutal, todos los deportes tienen mi respeto pero definitivamente la disciplina que nosotros elegimos es la disciplina más cara y más noble también diría yo, más noble de todas porque lo haces de corazón, no lo haces por dinero, exactamente, totalmente, no vas ni siquiera tras un fin económico, digamos por ejemplo a nosotros que nos encanta todo esto de las peleas, MMA, box, el sacrificio es brutal y por supuesto que también como en el culturismo pones en la línea tu salud y tu vida incluso, pero digamos que si lo haces a un nivel muy alto, la compensación puede ser también muy alta, es decir, el esfuerzo y la compensación si van un poco de la mano en el culturismo no tanto, no tanto, no va así, muchas veces lo más que tienes es una medalla y un trofeo y una satisfacción personal muy grande si bien te va, si bien te va, pero si bien te va, exactamente, entonces si es una disciplina sumamente cara y sumamente noble también. Lo haces de corazón y porque te apasiona y porque te gusta, no estás como esperando ay, con esto ya la hice un mes o ya la hice dos meses pero para nada, entonces si vas a competir que lo hagas porque te gusta, porque lo haces de corazón y hasta ahí, sobre todo en México, que es un deporte muy juzgado, no tan conocido, etcétera, etcétera. Exactamente. Pero bueno Fer, muchísimas gracias por tu tiempo y ya para terminar una última pregunta que es muy importante, ¿qué le dirías a ese Fer de siete, ocho años sabiendo lo que sabes ahorita? Le podría decir un sinfín de cosas pero indudablemente cualquiera que fuera la etapa de mi vida en la cual yo volteé para atrás simplemente diría estoy orgulloso de ti, sigue manteniendo esa fe, sigue manteniendo esa convicción y sigue siendo ese soñador porque esas cosas te van a hacer llegar muy lejos porque volteando atrás yo sé que pude hacer, tú sabes, lo que hablábamos en nuestra mente perfeccionista sabemos a veces que se pueden hacer unas cosas mejor unas cosas peor pero la realidad es que lo hecho hecho está y todo ha contribuido a ser lo que hoy somos y por muy atrás que yo me vaya no puedo recordar una sola vez en mi vida no solo en el deporte sino en mi vida personal que yo haya aceptado la derrota como algo definitivo que yo haya aceptado el dolor como algo definitivo que yo haya aceptado los temas que hablábamos la depresión o la ansiedad como algo definitivo siempre he vivido en una guerra siempre en mi mente yo he estado en una guerra contra algo en estos momentos era en estos temas y esto es suficiente para sentirme orgulloso saber que desde chico yo fui moldeando esa mentalidad de guerra de pelear de luchar y es algo que me encantaría empapar a las personas que nos escuchan porque nunca sería tan egoísta como para pensar que solo yo paso por eso todos en realidad tenemos nuestras peleas nuestras guerras internas nuestros demonios internos claro exacto pero el mensaje es siempre hay que pelear porque eso es lo que internamente siempre nos va a hacer sentir orgullosos voltear para atrás y decir no me rendí por muy difícil que era la situación por muy complicado que se veía no me rendí e hice lo mejor que pude con los recursos que tenía en el momento y ve hasta donde llegaste Fer pues muchas muchas felicidades sabes que desde hace 15 años te quiero mucho y te he admirado por tus logros profesionales por emprender por los suplementos por todo y la persona que tú eres pero independientemente de eso muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo por platicar conmigo y todo ya sabes que en XT Labs y todo eso te agradecemos mucho mucho tu tiempo Fer muchas gracias muchas gracias yo también te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ti me parece que tú también tienes muchísimas cosas que compartir porque no solamente has tenido grandes logros y grandes reconocimientos dentro del deporte sino que en tu vida personal siempre estás en búsqueda de tu superación y eso me hace sentirme súper orgulloso de ti me encantaría que compartieras eso para todos sí muchísimas muchísimas gracias Fer por tus palabras este y pues bueno amigos de XT Labs muchísimas gracias gracias por quedarse al final de este video Fernando Valdez espero que les haya gustado mucho la plática y nos vemos la próxima semana